México perdió contra Honduras por primera vez desde el 2017 Y es que los problemas en defensa persisten Pues el T ha recibido 9 goles en los últimos 5 partidos El tema fue que ahora también hubo problemas en ataque El Chucky Lozano no apareció Pero el Choco Lozano sí ¡Lozano! ¡Lozano! ¡Golazo! 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 ¡Choco Lozano! ¡Sí señor! Cuando pierdes un partido evidentemente el análisis tiene que iniciar de atrás para adelante Naturalmente entonces el primero en ser juzgado por el bultómetro va a ser el arquero Y no, no va a ser Guillermo Ochoa Ya que por primera vez en la era Jimmy Lozano Otro arquero defendió los 3 palos del tri Porque Guillermo tuvo que salir de cambio al minuto 20 debido a una molestia en el hombro Por lo que entonces fue Luis Malagón el que defendió el arco azteca Y al portero americanista fue el que le anotaron los 2 goles Y aunque sinceramente ninguno fue del todo su culpa Si nos ponemos exquisitos la realidad es que en el primero se tardó en la salida Y el segundo se lo anotaron de cañito Además fueron 2 goles contra 3 atajadas en el partido Tuvo su oportunidad con selección y le clavaron 2 tantos Y aparentemente va a ser el guardameta también en el partido de vuelta en el estadio azteca contra Honduras Porque sinceramente no creo que Ochoa vaya a estar listo Por lo que entonces Malagón le clavaron 2 goles pero tampoco tuvo mucha culpa Atajó algunas Lo vamos a poner en el limbo Tenemos ahora que irnos con la defensa El central César Montes cuando el partido todavía estaba 0 por 0 Le ganaron un duelo aéreo que terminó con un remate a puerta Y después el defensa de la Almería es el que pierde la marca sobre el Choco Lozano en el primer gol hondureño Permite el control de Lozano en un centro frontal Donde tenía toda la ventaja para rechazar el balón y regaló el 1 por 0 Ganó 4 de 7 duelos individuales Pero la realidad es que estuvo fuera de posición en muchas ocasiones Sufrió muchísimo con el estilo vertical con el que atacó Honduras a México Por lo que entonces César Montes fue volquísimo El lateral Jorge Sánchez fue posiblemente el peor jugador del partido Con responsabilidad en ambos goles hondureños En el 1-0 permitió el centro de Luis Palma Sin siquiera acercarse a presionar En el 2-0 ya había ganado la posesión del balón Pero alarga además y no tiene la urgencia necesaria Al buscar el balón cuando Jorge Álvarez se lo roba Literal se quedó parado mientras lo superaban Perdió más duelos individuales 8 de los que ganó 7 durante el juego Y la realidad es que esa lateral derecha fue prácticamente una avenida Fue un bulto Jorge Sánchez Bulto Vámonos ahora con el machín Edson Álvarez Que quedó expuesto gacho en el 2-0 Porque cuando llegó a ser el 2-1 junto con Jorge Sánchez Jorge Álvarez le tira un caño antes de asistir a Brian Roches Para el segundo gol del partido Fue el tercer jugador que más balones perdió en el equipo Y solo ganó 4 de sus 13 duelos individuales Edson Álvarez Un bulto Ahora si bien ya encontramos a los responsables de que nos anotaran dos tantos Tenemos que buscar a los responsables de que nosotros no hayamos podido meter gol En la misma canasta vamos a poner a ambos Jiménez Alcones con G y otros con J A Santi Jiménez y a Raúl Jiménez Entre los dos sumaron únicamente un disparo Perdieron 13 balones Y únicamente completaron 11 pases Unos bultos los dos El chiquito Sánchez no falló Uno solo de sus 14 pases Pero luego nada más tuvo 14 pases con el interior que iba a generar Y ganó eso sí más duelos que Edson Álvarez por aire Uno ganó, ya con eso ganó más que Edson Por eso lo voy a dejar en el limbo El Chucky Lozano fue el jugador más peligroso del tricolor Pues tuvo dos disparos Uno sacó al arquero y el otro fue desviadísimo Sin embargo fue también el mexicano que más balones perdió de todo el equipo con 12 Eso se compensa, se queda también en el limbo Orbelín Pineda no tuvo disparos Hizo cinco centros y solamente uno terminó en remate Además fue el mexicano que en el primer tiempo más balones perdió con 8 Para el segundo evidentemente ya ni siquiera salió al terreno Fue un bulto Tenemos que hablar ahora del debut de Julián Quiñones con la selección mexicana Tanto revuelto se armó Para que el Jimmy Lozano lo metiera al minuto 73 Y aquí íbamos perdiendo 2 a 0 En el poco tiempo que jugó corrió mucho pero generó muy poco No tuvo disparos y solo completó tres pases No hubo mucho que pudiera hacer cuando entró de cambio Pero no se le puede criticar que le faltó ímpetu o que no le echó ganas La verdad es que me gustaría verlo de inicio en el partido de vuelta para poder evaluarlo de manera correcta Y me gustaría verlo también con Henry Martin jugando como lo hacen en el América Por eso voy a tener que poner a Julián Quiñones en el limbo Ahora los delanteros que sí se comprometieron fueron los hondureños El Choco Lozano, qué pedazo de jugador Hizo sufrir y parir chayotes a los centrales mexicanos Y logró adelantar a los catrachos antes de haber completado su primer pase del partido Fue claro su rol, finalizar las pocas oportunidades que tuvo Para que luego no digan que los delanteros mexicanos no anotan porque no les llegan balones Lozano tocó el balón una vez menos que Santiago Jiménez durante el partido Y generó tres oportunidades de gol Pues hace más que los tres delanteros mexicanos combinados Y a pesar de que solo completó cuatro pases Con eso le bastó para anotar gol Lo del Chocolozano fue muy comprometido Luis Palma, el delantero del Celtic de 23 años Tuvo la asistencia en el 1-0 con un centro al pecho del Chocolozano Pero eso no fue la única oportunidad que generó Pues tuvo dos pases clave Ganó 7-11 de los individuales durante el partido Y sumó dos disparos Uno de los cuales saca a Jesús Gallardo en la raya al minuto 49 Gracias a lo de Palma y a lo de Lozano Se entiende como un equipo que tuvo 20% menos de posición Y completó 198 pases menos que su rival Pudo ganar el partido Palma se comprometió sin duda Y ahora sí, tenemos que analizar al Jiménez Lozano ¿Por qué cambia tanto? Tanto al equipo después de que habíamos tenido una tan grata exhibición contra Alemania Hizo cosas que nunca había hecho Puso jugadores donde no se entienden Donde no se sienten cómodos Al que traía mejor momento con la selección Uriel Antuna lo mandó a la banca Lo enfrió Y cuando lo metió no hubo mucho Que podía hacer el jugador del Cruz Azul ¿Por dónde empezamos con Jimmy? La doble contención no funcionó Y puso Orbelín Pineda fuera de posición México tuvo solo una llegada en la primera mitad Y sufrió mucho cuando lo atacaron Con el Choco Lozano teniendo Otra clara además del gol Lozano solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos Con México Y necesita remontar una desventaja de dos goles Sabiendo que una anotación hondureña Obliga a cuatro Porque hay gol de visita en los cuartos de final De la CONCACAF Nations League También haber metido a Julián Quiñones Al minuto 73 fue otro error No estaba generando nada el tri Y en ese aspecto hubiera ayudado mucho más Quiñones que Raúl Jiménez Jimmy ahora sí se equivocó Prácticamente en todo Y yo lo pongo como el principal responsable Lo de Jaime fue muchísimo Y para último Para que no todo sea corajes con México Vámonos ahora con los medios de comunicación Que antes del partido Cuando un camión llegó al hotel Confundieron Pensaron que era el de la selección mexicana Y no Resultó ser un grupo de monjas A bordo del camión Regalándolos un momento sublime En la historia del internet Por cierto también Fue un bulto El que lo subió Pues no sabe escribir Pero los medios de comunicación Unos bultos ¿Cuál es su opinión al respecto? Por favor déjenmelo en los comentarios Estoy interesado en saber ¿Creen ustedes de diferente En el partido de vuelta? ¿Cambiarán el planteamiento táctico como tal? ¿O únicamente cambiarán a los jugadores El once inicial? Poniéndolos por favor En posiciones en las que se sientan cómodos ¿Creen que ese nivel actual de la selección De verdad estamos peor con Honduras? Porque Honduras es una lágrima Pero lo de México Simplemente fue asqueroso Y lamentable Fue ridículo ¿Es de verdad ese nuestro nivel actual? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque contra Alemania Se vio muy bien la selección Pero aparentemente Únicamente fue un espejismo Por favor déjenme en los comentarios Lo que opinan Suscríbanse al canal Denle like Y también síganos en redes sociales Como Amanocambiada MX Este fue el bultómetro De a mano ¡Cambiada!